uff, damn voy F, la 5.1 no habrá que ver cuando acabe Natlan, que esto lo dije ya desde el día 1, habrá que ver cuando acabe Natlan pero es que Natlan juntó 1.0 con el aniversario y eso es lo que hace que, pum el aniversario se lo descontraron a la .1, sí, 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 totalmente pero bueno, podemos hacer un cálculo 5.0 más 5.1 130 y 68 redondeando muy por lo alto, son 190, ¿no? 188 bueno, ¿qué pasa con la 4.0 y la 4.1? 188 es que esta gente no defrauda es que lo tienen más medido, hermano, o sea, es increíble es increíble la coincidencia es absurda 88 y 93 ahí, ahí 181 181 10 deseos más cada año no, los mismos 188 188 181 aquí hay 7 menos ¿vale? pero hay trampa porque había una semana menos en la .0 y .1 había una semana menos por lo cual hay trampa por lo cual si no hubiera esa semana menos probablemente serían 188 porque en lloverse pagas por tiempo las tiradas con tu tiempo con tu tiempo y con el paso del tiempo en general ¿vale? si la 3.2 también duró una semana menos por eso tiene un un asterisco aquí la 2.6 duró tres semanas más por eso esta versión dio tanto ¿vale? y la 2.0 y la 2.1 dieron es que hermano es que es una coincidencia tío tan putamente cuadrada es igual lo que hagan es igual a la que una cosa parece que está bien luego lo mismo mira 95 más 86 181 tío es que es lo mismo es igual 2.0 2.1 lo mismo que la 3.0 y 3.1 lo mismo que la 4.0 4.1 lo mismo que la 5.0 5.1 aquí tenéis el motivo por el que no hay mapa en esta versión el motivo real que ya han dado demasiado en la 5.0 y han dicho no, 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 no relaja que ya has dado mucho en esta versión no me jodas vas a poner mapa aquí y vas a romper el equilibrio perfecto que tenemos de limosna hombre no por lo menos en Nalan dieron 10 deseos las X de nada el resultado final es el mismo en estas dos versiones que en el resto desde el principio del puto juego excepto en el mismo principio que salió el juego entero y ahí sí que hubieron más ¿vale? ¿lo veis? datos 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 la 2.0 y la 2.1 dio lo mismo que la 2.0 que la 3.0 la 3.1 que la 4.0 la 4.1 que la 5.0 5.1 ah no bueno sí da 10 más es verdad da 10 más es verdad es verdad da 10 más 197,9 es verdad es verdad da 10 más no por el aniversario no porque el aniversario también cayó en la 2.1 también cayó en la 3.1 también cayó en la 4.1 y en este caso ha caído en la 5.0 ¿qué pasa? en la 5.0 al ser nueva región y aniversario te han dado con Dumio el bueno pero la siguiente versión te han metido una turbo nerfeada que es digna de estudio ¿sabes? os acabé de destacar que esta versión dará las mismas protos que la 4.6 ¿sabes? y la 4.7 la 4.6 tenía mapa la 4.6 tenía mapa el mar antaño ah pero era un mapa pequeñito pero sí que dio muy poco ¿no? Natland defenciona no a ver yo igualmente ¿vale? sabéis cuando sale el vídeo interesante sobre esto cuando tengo ya todas las versiones porque entonces esto sí que podemos hacer una comparación real de lo que dio todo la 1.0 hasta la 1.6 pero claro hay menos versiones pero sí hemos podido calcular lo que dio todo Inazuma lo que dio todo Sumeru lo que dio todo Fontaine y en este caso cuando acabe veremos lo que da todo Natland y haces una media de todo lo que han dado todas las versiones y te queda una media muy 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 similar para cada región ¿me entiendes? entonces vamos a ver si Natland marca la diferencia tío a mí si me da una media de 10 deseos más por actualización yo estoy contento porque el problema es que las medias eran muy chungas a veces eran medias de un pití o menos o sea medias de un pití o menos medias de 80 tiradas 70 tiradas de media haciendo el 100% de los contenidos repito pasando del abismo full estrellas haciendo todos los eventos webs haciendo los logins pillando todos los códigos pillando todos los drops haciendo el 100% del contenido del mapa misiones housing logros citas ¿me entendéis? el 100% ni yo hago el 100% ¿me entiendes? ni el 100% hago yo y yo soy de los que más caña le pegan al juego del porcentaje probablemente del 10% de jugadores que más caña le pegan al juego pues te puedes esperar que el otro 90% la media va bajando lo que consiguen 76 de media en Fontaine pues eso justo el soft pity 76 de media en Fontaine es justo el soft pity que es la tirada 76 81 pero de media de media te quedará una tirada 50 y pico 60 de media de media entonces es como un pity por versión de media ¿qué pasa? en el Honkai Star Rail por ejemplo suele ser 100 de media ¿vale? tienes 100 a veces dan más a veces dan menos pero 100 de media 100 de media con la media porque a veces te sale el pity antes ¿no? la media es de unos 50 y pico el otro día lo vimos en las páginas estas la media que son entre los jugadores es un 50 y pico de pity en Honkai tienes un asegurado por versión casi si haces el 100% de los contenidos pero tienes un asegurado de media casi por versión ¿sabes? ese es un punto muy bueno en Genshin tienes una media de un pity más o menos ¿sabes? depende habrá gente que tendrá más suerte habrá gente que tendrá menos pero es complicado ¿por qué? porque eso es haciendo el 100% del contenido en Guthering Ways no hay de esto ¿no? pero dan mucho en Guthering Ways y también es cierto que en Honkai Star Rail no paran de dar 2, 5 estrellas nuevos por versión más reruns ¿sabes? 97 tiradas en esta versión de Guga claro pero también está el tema de que también cuentas en eso las tiradas del banner permanente y las es que claro dan tiradas del banner permanente dan tiradas del banner de armas dan personajes luego el pity es que claro luego el banner de armas es asegurado tanto el banner de personajes tiene 10 menos de pity que en Genshin y que en Hongkai ¿sabes? o sea cosas ¿eh? cosas no, no es la misma situación o sea teniendo el caso de la máxima mala suerte posible sacar un personaje asegurado son 180 tiradas y sacar un arma que hasta día de hoy hemos estado 4 años con bueno no al principio era infinito el banner de armas podía sacar bueno ya sabéis el caso Homa ¿no? pero bueno vamos a poner cuando estaba la senda divina eran 80 en el peor de los casos por 3 que son 160 240 en Genshin teniendo la peor de las malas suertes sacar un personaje y su arma podía significar 420 tiradas ¿vale? mientras que en Guga teniendo la peor de las suertes son 160 el personaje más 80 el arma dime tú si las 100 tiradas del Guga fueran 100 tiradas en Genshin también imaginemos que cada versión dan 100 tiradas los dos gachas por mucho que eran 100 tiradas no sería el mismo cálculo porque en uno podrías llegar a necesitar 420 y en el otro podrías llegar a necesitar 240 ¿vale? por lo cual el valor de la tirada es superior y puto ahora que el banner de armas de Genshin ha cambiado ¿cuánto sería? pues le restas 80 y sigues teniendo 340 por lo cual sigue siendo superior ¿vale? y lo bueno del Guga como dicen aquí es que es más fácil sacar los astrites no tienes 40.000 movidas logins en páginas raras 40.000 códigos raros 40.000 eventos webs y cosas ultra rebuscadas 40.000 citas 40.000 contenidos de logros de housing 40.000 contenidos de logros de pesca 40.000 contenidos de logros de TCG tienes logros pero fuera de los logros y los 3 códigos del stream y los drops el resto es full content ¿vale? también es más difícil el contenido pero también es cierto bueno pues muy guay la información me ha gustado ver que la primera versión nos trajo 130 tiradas y bueno hay que decir que esta versión no está mal en comparación a las tiradas o sea a las actualizaciones que no tienen mapa por ahí está la 4.5 con 56 tiradas 68 56 son 12 tiradas más que esa versión y 12 tiradas más de 56 es un 25% prácticamente ¿sabes? o sea es un 25% más de tiradas ¿sabes? o sea un 24 y 3 y pico ¿sabes? son bastantes más hay versiones como veis por aquí peores de 55 tiradas de 60 de 56 57 así que para no tener mapa ni tan mala versión en cuanto a recompensas ¡sabes! Gracias.